Sale un cable térmico. Esta es una versión muy versátil. Se han ganado bastantes proyectos con este controlador en Brasil. Bastantes proyectos. El de TC-HAS es muy usado. Funciona directamente con 120, 277 voltios. Monofásico. El otro tablero también bastante usado es el ITC-1 y ITC-2. Son tableros de uno o dos lazos. Tienen el de uno. Bueno, como dice su nombre, ITC-1 es un lazo y ITC-2 dos lazos. Te permite hasta 40 amperios. El de TC-HAS puedes manejar hasta 30 amperios como máximo. Y hay una diferencia. Este ITC-1 y ITC-2 te permite comunicación mod-based. El de TC-HAS no tiene comunicación mod-based. Es solamente un indicador nada más. Entonces, si quieres comunicación, quieres visualización, tienes la opción de visualizar también los amperajes, el porcentaje. La mejor opción, los tableros personalizados para el traseado de uno o dos lazos. Tenemos también cajas para poder medir analógicamente. Con termostato integrado. Y también para poder... Este es para RTS, es para línea de proceso, por la forma como está el sensor. Y también tenemos cajas para línea de ambiente en termostato también. Estas opciones, como le he indicado, son para poder mover, dependiendo del cliente. Se van escogiendo ya la fórmula. Hay algunas fórmulas, algunos listados que ya... Intec trabaja ya directamente, ya tienen algunos modelos de negocio que pueden aplicar. Pero este es como que el adánico casi completo de todos los accesorios de Heat Trace. Los accesorios adicionales que son estándar, que son como que más de ferretería, son las cintas de aluminio, el AT1, las cintas de fibra de vidrio para sujetar el cable en las tuberías, las FTT3, las abrazaderas, dependiendo del tamaño de tuberías, escojo el determinado tipo de bit straights o de las abrazaderas. Los cauchos, las que son las etiquetas de precaución sobre la cubierta y el aislamiento. Y hay una fórmula, ¿no? Para... Acá me dice, ¿no? Por cada 100 pies de tubería, o sea, cada 30.48 metros, dependiendo de la tubería, escojo una cantidad de rollos de FTT3, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. Si tuviera una tubería de 6 pulgadas de diámetro, en cada 30.48 metros de esta tubería de 6, tengo que poner 8 de estas cintas. Es un poco la guía que me da. Esto, todo esto, lo selecciona el software. Es solamente para referencia, nada más. A veces, algunos que prefieren el cálculo manual, solamente el referencial. Todo esto lo da el software. Algunos sistemas heat tracing, las formas especiales. Acá hay algunas formas especiales. Esto es un poco difícil de conseguir. A veces lo ponen como una U y luego se lo ponen como una chaqueta. Y hasta acá queda la forma de la U invertida. Acá hay unas formas en los codos. En las uniones o en las abridas se deja también espacio. Es importante porque esa unión o esa abrida se puede abrir. Por eso está la unión. En las juntas de expansión se le pone como un condit flexible, porque hay una dilatación. En los soportes que están soldados, el movimiento en ese es lateral y los que se pueden trasear por debajo. Cuando está solamente montado, ahí se va en la forma, en la parte de abajo. Y los visores también, ¿no? Está en la forma especial. Simplemente para dar referencia de que hay que tener cuidado. No puede ser lineal porque vas a tener que cortarlo, ¿no? Y para empalmarlo vas a tener que gastar o en empalmes o en cajas. Entonces, por ese motivo te da esta recomendación el sistema. Hay unas fotos del cable, las cintas, las cintas de aluminio para transferencia. DTC-HAS y este es el talero de 48 lazos que se implementó en Minsur. Este es el taller de acá de ustedes. Ahí están las temperaturas. Cables de baja temperatura, de media, de cable mineral. Los cables regulables se pueden cortar en campo. El cable mineral no. Normalmente su aplicación es para asfaltos. Puede llegar a 593 grados centígrados. El cable mineral no son, en realidad, cables autorregulares. Son resistencias. Y te permite un poco más de 600 voltios de alimentación porque son resistencias. Estos cables son los más comunes. Casi el 90% van a usar cables autorregulares tanto de baja como de media. Es más, ustedes tienen en stock estos tipos de cable. La de baja te soporta 65 grados centígrados y la de media 150 grados centígrados. Longitudes máximas dependiendo de la carga del amperaje. 201 metros como máximo para el SRL y 229 para el SRL. Puede variar dependiendo de condiciones. Eso también te lo da el Chroma Trace. El calibre ABW16 es tanto para los dos cables. Soportan 120 y 277 voltios. Se pueden cortar en campo. El tipo de control. Tenemos control por termostato y control por SCR. El termostato, bueno, esto es simplemente referencial. Sabemos que corta la línea como un FISH, que corta la línea en monofásico, en trifásico. En este caso, para los G3 es como que va cortando la línea y simplemente desenergiza. Se activa el bulbo, se abre el contacto y desenergiza. El otro está enclavado y energiza. Eso es lo más simple. Lo más complejo, a través del SCR, esto es una tecnología por compuerta de tiristores, es más aplicado para calentadores. El tipo SCR, con doble S, es muy parecido, pero la conexión es optotriac. Es media óptica y esa óptica tiene una conexión óptica hacia la compuerta del tristor. Es un poco más lenta que el SCR, con C, pero las dos son mejores que el contactor. ¿Por qué motivo? Porque puedes hacer dos formas de conmutar, directamente por ángulo de fase o por cruce por cero. El cruce por cero te evita armónicos, que es del niño para la tecnología. Y el ángulo de fase no se usa, salvo para quitar la humedad con un 20% de carga. Se suele usar para quitar la humedad en los sistemas que nosotros suministramos. Entonces, desde lo más básico a lo más complejo, lo tenemos como opciones. Ahí está una imagen de nuestros termostatos analógicos, digitales, con comunicación. Lo mismo, pero ya para 48 y 72 lazos certificaciones. Este es el cadero que se suministró para MINSUR, de 48 lazos. Todos están certificados, están lo suficientemente protegidos contra los rayos del sol. Está INEMA 4X, tiene arranque por temperatura, tienes monitoreo de falla tierra, temperatura, sensor, carga de corriente, comunicaciones. Es prácticamente cuando son más de 48 lazos, es como por el corazón del circuito. Esto te permite tener trazabilidad, mantenimiento predictivo, descargar reportes. Y todos los productos que comercializamos son bastante confiables, no suelen fallar. Si fallara algo, pues en un momento crítico, pues podría poner en peligro no solamente la vida de las personas, sino también la propiedad. Y nosotros hemos suministrado en estos 100 años productos a la Armada de Estados Unidos y también a la NASA. Entonces, imagínense que algo pudiera fallar. Se trata de reducir esos eventos, porque son catastróficos. Algunas imágenes de estas pantallas que tenemos, de alarmas, el valor del checkpoint. Todo esto lo tenemos visibilidad completa. Algunas pantallas de configuración. El manejo es muy simple cuando tenemos estas opciones en el HMI del software. Nivel de acceso, configuración, autociclo, mantenimiento, alarmas. Y no son contactores, como están comunicando prácticamente electrónica integrada a los tableros. Eso es lo que nosotros comercializamos. La información que debe proporcionar el cliente, que es la que van a desarrollar sus aplicadores, la persona encargada ahí que tienen de Chromalox en sus instalaciones, lo que le va a pedir es lo más común son los metrados en Excel o los isométricos. Esto es una forma de isométricos. Estas formas son como isométricos. Así que cuando ven como especie de tuberías con un listado, eso sirve bastante para poder armar circuitos. ¿Cuántos circuitos? ¿Cuántos accesorios? Eso lo hace el software, pero necesita ser alimentado con esta información que el cliente debe proporcionar. A veces no lo tiene, puede proporcionar metrados. En algunos casos menores, proporciona un nice work para poder hacer el roteo del accesorio. También su personal está entrenado por propio iniciativo, tiene conocimiento para poder hacerlo, manejarlo. También maquetas de invento. Es lo que suelen proporcionar el cliente o lo tienen que pedirle. El PID es complementario. El PID en realidad no tiene información de longitud. Sí te explica cómo va el proceso, los controles que pueden haber, pero en realidad es complementario para que puedas ver si todas las líneas del isométrico están calzadas. O sea, ahí puedes hacer un contraste y verificar si le falta mandar al cliente un isométrico porque no está contemplado o si ha habido variación. Y en algunos casos también nos proporciona un leer si es una línea totalmente longitudinal. Para tener una referencia, una cotización budget no puede servir. Pero lo más común es que te entreguen PID, metrado o isométricos. Dependiendo de eso, es lo básico que deberíamos pedir. Si no, hay que ir a campo y hacer un roteado manual. O sea, es un poco más difícil, pero bueno, se tiene que hacer. Algunos ejemplos. Estos se ven, es la planta inmaculada. Ernesto siempre pide algunos ejemplos. Simplemente de la experiencia que estamos con ustedes en el trayecto de estos años. Voy a solamente mostrar lo que ustedes mismos han conseguido. Esta es una oportunidad que se está desarrollando en Inmaculada. procesan oro, casi el 60% y el 30%, 33%, bueno, el porcentaje, ¿no? Desde el 66, 33, la mayor cantidad oro y lo otro plata. Entonces, en ese proceso, acá está la imagen de todo el proceso de esas plantas. Las soluciones son solución barren, nitrato de plomo, sulfato de cobre, feuculante, sulfato ferroso, perochino y hidrógeno, agua de sello, agua fresca, anticrustante. Y las áreas son, crear elixivillación y pre-elixivillación, área de molienda, planta de cal, plantas reactivos, área de detoxificación y relaves, la planta de doré y la planta de marrucho. Entonces, son las áreas donde están estos agentes, soluciones y donde requieren el traseado para mantener las temperaturas de proceso, como lo estaba indicando, y además para evitar que llegue a un punto de congelamiento porque esto con presión hasta puede llegar a estallar por temas de seguridad. Pídale el data sheet al cliente de la solución y ahí van a encontrar propiedades de congelamiento, sobre todo de congelamiento, que deben evitar. Entonces, es crítico. Y si ustedes lo venden de esa forma, pueden tener mayor iniciativa, le venden la necesidad al usuario. No sé si por ahí me pueden responder, menos Ernesto, ¿qué planta es esta? Si la deben conocer. Están los nombres ahí. ¿Alguien? ¿De qué mina es? ¿Se llega a escuchar? ¿Alguien sabe qué mina es? ¿Sauder? Está cerca. Esto no es el examen, en realidad. Disculpen más bien esto. Esto es la mina de Keyabeco. Está bien, está en Moquegua. El Sauder es diferente. El área 1000, el área 2000 y el área 3000. En el área 1000 están capturando lo que son agua de las represas para la operación. La mina requiere bastante agua. Entonces, acá requieren Key Tracing. Esta parte ya fue implementada. El área 2000 de Croucher Kit, de trituración, para compactar un poco el mineral, también ya están acabando esta. El área 2000. Y el área 3000 es donde se dan los procesos y es donde ustedes tienen una oportunidad de traseado de aceites. Esa es la parte. No hay visto traseado en la parte de procesos, como vimos. Si bien es cierto, se está cotizando. Key Tracing, en lo que viene a ser el agua, los ISO, los aceites, no sé dónde están, porque si es una planta, de repente el cobre maneja otros procesos, pero si tiene floculantes o tiene parecido a lo de esta planta inmaculada, debería haber de estos procesos. Entonces, por ahí sería bueno explorar. Estas son las áreas de Keyabeco. Bueno, entonces, voy a pasar a calentadores. Esto es lo primero que quería capturar la atención ahí en traseado, que es importante que lo conocen y ya saben para qué se usan. No sé si está ahí una consulta para pasar a calentadores, que es un poquito más denso que lo de traseado. Y ya finalmente acabamos con componentes. No sé si por ahí hay alguna consulta, algo que quieran realizar, no sé si está claro, algo que han mencionado, algo que han omitido. Buenos días, Sergio. Buenos días, Sergio. Buenos días, Sergio. Una consulta. Los PT100, ¿cada cuántos metros se instalan? El PT100 puede soportar hasta cerca de 60 metros aproximadamente. Tiene que estar muy cerca de, no tan cerca, ¿no? Del tablero. En algunos casos, nuestros tableros, en los controles que tenemos, te permiten que tú pongas un transmisor si es superior. La idea es evitar los transmisores, pero que te incrementan el costo. Entonces, si está muy alejado del punto donde vas a poner, podrías ponerle un DTS-HAS, que ya viene con un PT100 integrado. Entonces, ahí te evitas que el trayecto del sensor al tablero, porque en realidad está pegado al conductor. Entonces, son estrategias que se podría optar, ¿no? Las termocuplas tienen un alcance de cerca de 15 metros. Entonces, va a depender un poco qué le vas a poner para evitar incrementar los costos de tu solución. Pero yo sugeriría, si es muy alejado, ponga un DTS-HAS, ¿no? Y si quiere comunicación, un tablero ITC1 y ITC2 ahí también tiene para convención los PT100. Porque si se basa a un tablero centralizado, probablemente, si llegas bien, si no, vas a tener que ponerle un transmisor. No hemos tenido casos donde hemos tenido que ponerle transmisor, salvo en los calentadores, que si alguna vez tienen que mandarlo, ¿no? Y se tiene que poner con transmisores. No sé si por ahí hay otra consulta. Luis, una consulta, mira. Los ITC2 entiendo que solo hacen el control del lazo por lazo cerrado. ¿Transmiten ese? ¿Tienen alguna forma de implementarle comunicación a ellos? ¿Tienen modbus? ¿Ese viene por defecto? No hay que pedirlo. ¿Tiene modbus por defecto? Eso no sé, el tablero ITC1 y el ITC2 son muy versátiles. Saben que modbus pues representa el 50% de comunicación en la industria, es bien activo. En los otros tableros más grandes que han visto, se le puede cambiar o poner un conversor, claramente un poco el costo, pero se puede condicionar a Profibas o Internet o otras categorías, ¿no? Los tableros grandes que son los ITAS, ¿esos sí vienen con Ethernet, tengo entendido? Sí, vienen con dos. Con dos. Tienen las opciones de modbus RTU o modbus Ethernet. Tanto el ITC1 y ITC2 también tienen, pero como hay más espacio, pero en realidad es un tema de espacio, el ITC1 y ITC2 no puedes cambiar, te piden Profibas PA o Profibas DP o los que están pidiendo que ya vengo, no lo puedes adaptar, porque ya están certificados, pero el tablero grande sí, le puedes poner un conversor y ahí espacio, no es un tema de espacios en realidad para adaptarlo, ahí le puedes poner, como te estás indicando, un conversor y ahí lo conviertes. Obviamente hay un incremento de costo porque estás adicionando componentes. No, pues, gracias. Ok. ¿Algo más para pasar a la siguiente de calentadores? ¿Qué tal, Elvis? Buenos días. Te saludo a Juan Cayetano de Intech. Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal, Elvis? Una consulta, este, bueno, ¿se puede conectar los cables, mejor dicho, el traseado, ¿no? De los cables SRL y SRM, o sea, de diferente potencia, ¿se pueden unir? Físicamente, físicamente sí se puede. Es más, nosotros se han hecho soluciones donde se puede hasta empatar un cable de otro, de otra, para poder quebrar la competencia. Ellos tienen, por ejemplo, no sé, en Termón, por ejemplo, tiene un cable, o en Ben tiene el cable, y tú consigues darle mantenimiento y te piden una extensión, podrías ponerle una caja y hacer la extensión con nuestro cable. Lo único es que hay que cuidar la parte de análisis de las corrientes, nada más. Yo prefería que, como es un caso atípico, lo tendríamos que escalar con el Departamento de Ingeniería solamente para validación, por si acaso hubiera un problema en las corrientes o de cables. Recuerden, mi preocupación va porque la temperatura de operación máxima del SRM soporta 225 grados aproximadamente, y la del SRL soporta menos. Y hay un tema de comportamiento de corriente diferente en el caso del SRM con el SRL. Entonces, esa sería la preocupación. Si lo valida planta, se realiza. Esa es una consulta que hay que hacer por correo, van a demorar, pero es importante. Hay cosas que sí se puede realizar rápido, como poner el empalme, cajas en el mismo cable, y otras que sí debemos consultar. Y hay demora, ¿no? Pero es mejor a tenerlo así de manera como que informal y pase algo, porque finalmente puede funcionar, pero en algún momento puede funcionar mal, o la corriente se dispara en algún momento y puede ocasionar que el cable de baja temperatura se dañe. Es solamente esos cuidados que hay que tener, ¿no? Si han estado en la parte de comisionamiento, en planta, te enseñas el procedimiento. Y cuando hay alguna irrupción, algún cambio, siempre hay que pedir una consulta formal. Yo prefiero que la manden de manera formal por correo, ¿no? Poco a poco, poco a poco, las consultas van a ser menos, ¿no? Si bien es cierto, ahora por un tema de, de repente, cobertura, está habiendo, de repente, un poco de demora. Igual se está contestando, pero hay un poco de demora. Mejores por correo formal, cosa que se hace solamente un forward de la solicitud y ya es más sencillo la comunicación, ¿no? Igual para la parte de aplicaciones, para la parte ya de las personas o que quieran entrar a un tema avanzado de traciado se puede realizar. Ya se puede coordinar con Ernesto, podemos hacerlo después. Pueden haber más accesos al sistema para que tanto los aplicadores o las personas que sean designados para Ernesto puedan entrar al sistema, ¿no? Para que ustedes tengan la suficiente autonomía y puedan operar. Pero si estas consultas las tendríamos que canalizar para que nos den, no solamente por el tema de que nos respondan algo que podríamos probar, necesario error, pero sobre todo para no perder la garantía. Es importante. Yo sugiero eso. Mándalo por, creo que mandalo por WhatsApp, mándalo por correo. Lo reenvío al Product Manager de Estados Unidos. Nos responde y ahí está. Nos cubrimos todos. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Ok, Luis, gracias. Ya, te lo digo. Bien, entonces vamos a pasar a lo que son los calentadores, que también es el otro rubro. ¿Pasó? 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 Vamos a compartir. Vamos a compartir nuevamente. Ahí está. Bien, entonces, a ver, olvidémonos por un momento de lo que es el cable heat tracing. Vamos a olvidarnos de eso, que es otra tecnología, es mantener temperatura, ya nos olvidamos de eso. Ahora, lo que va a pedir el cliente es elevar un delta de temperatura, ya elevar un delta. Hay diferentes tecnologías, ¿no? Este, y lo que hay que entender es que la que usamos nosotros en Chromalox tiene que ver mucho con la resistencia eléctrica y en qué se compone o qué es el elemento tubular, qué es lo básico, lo principal. Es un cable micrón, se llama micrón, es una aleación de níquel con cromo. Esa aleación, cuando yo lo energizo con corriente eléctrica, torna incandescente la superficie y genera calor. Puede llegar a, de 800 grados centígrados, hay cables que llegan hasta los 1200 grados centígrados. Esa es su propiedad, su característica. Entonces, esto se descubrió ayer por los 1900 y ahí comenzaron a fabricar las planchas, las cosas, los utensilios que nosotros conocemos que dan calor. La secadora de cabello, todo son, todo está basado en este micrón. Hay calidades, hay calidades de micrón. Para el elemento tubular, para el tema industrial, nosotros, este micrón, sí, es bien, es cierto, se va a posicionar sobre un tubular, sobre un tubo. El material va a ser diferente dependiendo de lo que yo voy a calentar, puede ser cobre, acero, lo que sea. Pero en medio vamos a ponerle óxido de magnesio. Hay calidades de óxido de magnesio. Y por un proceso de trefilamiento, de compactación del tubular, va a quedar totalmente rígido, como una piedra va a quedar. Este óxido de magnesio tiene la propiedad, es una propiedad, de transferirte, permite la transferencia térmica. Pero también es un aislante eléctrico. Y es muy adecuado, porque lo que está caliente, voy a transferirle hacia la pared de lo que voy a, de lo que voy a estar en contacto con esta cubierta. Pero a la vez, no me va a permitir el paso de corriente, solamente me va a transferir calor, como un refractario. ¿Bien? Pero en este caso, va a dejar pasar el calor. Entonces, es importante tener esta en contacto, porque este tubular es rígido. No lo puedo cortar, simplemente, si lo corto, pierde continuidad. Entonces, es totalmente rígido, no lo puedo desarmar, va a quedar totalmente rígido. Queda de esta forma. Hay una parte, que es la zona caliente de este tubular, el micrón, que es donde inicia el micrón. Y de aquí, de esta parte, que normalmente son dos o tres pulgadas, hacia la parte de afuera, es un espárrago, ¿no? Para darle continuidad a la corriente, pero ya no hay el micrón, por ende no hay calor en esta parte. Eso se llama la zona fría. Entonces, este es un elemento, puede ser así, o de las formas que sea, pero es un elemento único en tubular. O sea, varios de este elemento, con una abrida y una caja de conexiones, que es donde van los elementos, las conexiones terminales, me forman un calentador de inmersión. Y si le pongo una cubierta, ya se transforma en un calentador de circulación. Dependiendo de cómo lo voy a transferir de calor, en este caso vemos la aplicación de un cartucho, que se compone de esto. Acá en un molde, la transferencia es por conducción, directamente, metal con metal, ¿no? Entonces, esta forma de transferencia, por conducción, para moldeado de piezas, para fabricación de ciertas cosas, ¿no? De plásticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una industria para ello. Entonces, si este tubular, le pongo una conexión roscada, una abrida y lo sumerjo en líquido, la transferencia es por convección. El agua está en contacto directamente con la cubierta y va a transferir calor. Y si hago pasar un flujo de aire, es convección forzada. Lo que va a calentar es el aire y el aire caliente va hacia un proceso. Entonces, eso es un poco cómo va el inicio, cómo va, cómo parte el calentador, cuáles son las funciones. Todo es eléctrico. Entonces, eso es un poco lo inicial de la tecnología que usamos. Es antigua, estamos hablando de los 1900, poco más de 120 años, 111 años. Acá, la diferencia, no está, acá hay industrias que fabrican resistencias. La diferencia principal, y hay que hacer notar, es la certificación. Claro, el tema de certificación, te bajas a la competencia local. Pero hay industrias que también venden calentadores, ¿no? Entonces, ahí es donde el valor agregado de ustedes como distribuidores tiene que entrar a tallar con el conocimiento, con la asesoría, con todo el equipo humano que maneja y dar respaldo a la marca, ¿no? Para que puedan darle un valor agregado, ¿no? Porque estos productos, como son muy antiguos, si bien es cierto, no hay mucha competencia, la competencia, pues, por ejemplo, la marca Thermon, cerraron operaciones, ¿no? Este, no está, ya cerraron operaciones. Pueden haber otros, pero la principal, el Caifer, que vendía este producto, pues no. Otro distribuidor, por ejemplo, no sé, local, en Cara, por ejemplo, está con el personal reducido, producto de esta pandemia. Otro competidor, termodinámica, está con la operación justa, el personal se le ha ido. Está como que con todas las condiciones como para que se le puedan dar fuerte a la industria y poder tener oportunidades. Entonces, es importante el tema de certificación, importantísimo. Es importante. ¿Dónde van las aplicaciones? En todos los procesos que les he estado indicando, puede ir el tema del calentador, también. Normalmente en recipientes que son verticales, horizontales. Este es un calentador de inmersión. Acá ven, acá es también un calentador de inmersión. Va con el tablero, un tablero de control. Cuando ya le pongo esta cubierta, una cubierta, al calentador de inmersión, que está con los elementos como que expuestos, ya está como que una capucha y se vuelve un calentador de circulación. El calentador de circulación no solamente me permite calentar fluidos, sino también vapores y gases. Puede ser calentamiento directo, directamente como lo ven acá, o puede calentar un agente intermedio y el calor se transfiere a través de serpentines interiores, áreas de transferencia, o serpentines exteriores. Puede ser medias cañas, simple jackets. También tenemos los calentadores de componentes más pequeños para tanques, de confort. Esto de confort no hemos vendido mucho. Hay muchos clientes que suelen suministrar calentadores comerciales, por lo que tienen que enfocarlo más a los calentadores, al traseado y a las soluciones como les estaba indicando en las partes de aplicaciones. Podría ser, pero no. O sea, lo real es que la industria de nosotros, el tema de confort lo ven más por el lado de comercial, que esos calentadores que están como que 50 soles en realidad. No llega de proceso, pero bueno, así lo siguen usando. El personal se muere de frío, pero esa es la realidad. Sí, lo que tenemos bastante pegada son en los calentadores radiantes. Ahí ya está. El núcleo de nuestros productos son calentadores radiantes, heat tracing, bastante, hay mucho por explorar. Y los calentadores industriales, como lo estaba indicando, de inmersión, de circulación, hay bastantes aplicaciones que falta explorar en la industria minera. Con eso cubren bastante. Los componentes, los componentes de los tableros, eso es importante. Acá muestran una abrida, elementos tubulares. En realidad no son elementos tubulares, es un calentador de media tensión, los elementos no tienen el doblez. Acá sí son los calentadores tubulares, calentadores de inmersión. Acá está la, ven que es una curva, está la abrida. Acá, aguas arriba, acá, 4 pulgadas, está la zona caliente, para arriba, y de 4 pulgadas hacia la abrida, zona fría. Esta es como una separación, un stand-off, que lo llaman así, stand-off, hacia esta caja de terminales, para que la temperatura no llegue tan caliente. Por acá va a entrar el aire. Entonces, esta parte de acá, de las conexiones, va a estar totalmente fría. Dependiendo de lo que voy a calentar, voy a determinar cuántos calentadores voy a poner, qué tamaño de abrida, cuántos elementos, va a depender de qué es lo que voy a calentar. Si lo cubro con un recipiente, se convierte en un calentador de circulación. Este calentador de circulación me permite calentar en línea, o calentar directamente el proceso. Y no solamente fluidos, vapores y gases, como lo estoy indicando. Acá, el calentador de inmersión, va 1, 2, 3, 4. Eso va a depender de qué es lo que voy a calentar. O sea, qué condiciones se dan para escoger 1 o 2. Lo que tenemos que entender es que el calentador de inmersión con rosca llega a 18 kW. El con brida llega hasta 350 kW. Y el de circulación, más de 500 kW. Son como que los intervalos, los intervalos de operación. 100% eficiente, calienta directamente 100% eficiente. ¿Qué tiene en contra este calentador de inmersión? Si yo quisiera drenar el tanque, o sea, si yo quisiera no drenar, si yo quisiera darle mantenimiento, tengo que drenar el tanque. Si es agua, no hay problema. Pero si es una sustancia que no puedo drenar, como esos floculantes que hemos visto en lo del traseado, ahí puedo tener un problema. Necesito una operación, es muy peligroso el no darlo. Entonces, calentador de inmersión, no lo pueden recomendar. ¿Por qué? Porque no le puedes dar un mantenimiento. La recomendación para ese tipo de agentes, voy a saltarme esta lámina, también voy a saltarme, es un calentador del tipo LTFX. Este calentador tiene una cubierta, como un termoposo que va sobre el tanque, va soldado o bridado. Lo importante es que el interior, es un interior y los elementos, o sea, la resistencia, el micrón, se llama de núcleo abierto. El óxido de magnesio compactado no se usa. En lugar de ello, se usa un aislante cerámico, como son como unas rodajas cerámicas. Y esto le da esa versatilidad, esa flexibilidad a retirarlo, sin necesidad de drenar el tanque. Lo saco, le doy mantenimiento o reemplazo y lo vuelvo a conectar. Lo que está calentándose en el intermedio es el aire que está entre la película de la cubierta y el micrón interior. Y es un calentamiento más homogéneo y la densidad de potencia, es la primera vez que menciono esa palabra, la densidad de potencia es un valor muy bajo y es adecuado para poder calentar sin que se generen problemas. Cuando me refiero a densidad de potencia, me refiero a la cantidad de calor que puedo proporcionar por superficie de área cuadrada. ¿Y este valor a qué me permite? Yo, si no tengo en cuenta esto, puedo proporcionar un calentador de 50 vatios pie para aceite pesado. Y en aceite pesado estamos viendo que es 6.5. ¿Va a funcionar? Sí, sí va a funcionar. Me va a funcionar 4 meses y al cabo de 4 meses se va a generar como que una pequeña una rotura o una pequeña fisura en el calentador y va a comenzar a generarse un corto en la resistencia y se va a malograr. ¿Por qué? Porque la cantidad de calor que está dando sobrepasa lo que el fluido me permite y es garantizado. Tengo que tener en cuenta ese parámetro. ¿Qué es lo que voy a calentar? Si fuera aceite ligero me permite hasta 23. Si fuera agua me permite hasta 45. Si el cliente no te dice que si es agua con algún porcentaje de algo más este parámetro se puede reducir. ¿Cómo incremento la densidad de potencia? ¿Cómo incremento? Lo incremento incrementando el tamaño de la brida la cantidad de elementos y la longitud. La longitud de la resistencia me lo determina el tamaño del tanque. La brida prácticamente podría estar ya realizada. Si no lo puedo hacer con un calentador tendría que colocar tres o cuatro o dos lo que sea necesario para bajarle. Mientras más haya transferencia la potencia suministrada por su consiguiente va a ser menor por unidad. Entonces su densidad de potencia va a ser menor. Es como si fuera imagínense una carrilla y le ponen el fuego máximo. Lo que se va a quemar es la costra o sea la parte del pellejo de la carne la parte superficial pero no lo interior. Entonces ¿qué pasa? ¿Lo puedes comer? ¿No lo puedes comer? ¿Tacá organizado? Algo similar es la densidad de potencia. El subido tiene una característica de cómo vas a distribuir tu baria transferencia. es el fluido que determina el valor de densidad de potencia. Si son aceites prácticamente lo sabemos si no le piden la viscosidad y con eso podemos determinar y los otros tenemos tablas que nos indican qué valor de densidad de potencia es adecuado para qué medio. No solamente eso y acá voy a retroceder un poco dependiendo de lo que yo voy a calentar la cubierta cambia puede ser cobre inconel incoloy acero inoxidable 304 316 hasteloy y esto no es lo mismo tiene más níquel más cromo más molideno que son componentes que son más resistentes a la corrosión entonces dependiendo de lo que yo voy a calentar necesito variar el material de cubierta es importante tener en consideración no solamente el valor de densidad de potencia sino también exactamente qué es lo que voy a calentar para poder escoger pero si yo cojo cobre más barato lo puedes poner pero si en cobre te lo marca con un X va a pasar un día o dos días y se va totalmente se va se va a desvanecer tu cobre y te vas a generar un reclamo entonces es importante seleccionar exactamente qué tipo de calentador te está en el catálogo en las tablas consultas y ya luego por referencia lo pueden determinar casos casos de ejemplo casos de ejemplo esto ya lo mencioné el calentador de circulación la transferencia se hace a través de directamente o en este caso indirectamente y un caso así de éxito que siempre lo menciono de repente estarán cansados pero así es importante mencionarlo es transferencia térmica a través de un agente intermedio que es el tecnológico inhibido más metaburato de potasio que está calentando pulpa de inmovileno en toquipala por ejemplo esto calienta de 90 grados a 120 grados y la pulpa se va de 5 a 65 grados centígrados una aplicación de calentador de circulación es una aplicación hicieron comparación de quema de fósil caldera de vapor hicieron la comparación y las tarifas eléctricas industriales son más económicas que la quema de diésel o quema de residuos fósiles y es más hay un impacto en el ambiente entonces todos los están cuidando y escogieron esta tecnología oportunidades hay el otro que también que suelo mencionar es con respecto a tratamiento de agua o tratamiento de estos efluentes esto todo lo que hemos visto en Inmaculada que se da en los procesos todo eso son si lo quieres verter o desechar tienen que irse a un proceso de tratamiento para luego verterlo si lo vierten directamente se dan estas marchas estas huelgas estos reclamos ¿no? por lo que es el medio ambiente entonces esta es una aplicación igual con calentadores de circulación para el proceso de ultrafiltrado ósmosis inversa en Yanecocho para estos agentes ácido clorídico hidróxido de sodio ácido sulfónico yo les menciono los casos no quiere decir ah mañana me voy a esas que han mencionado y y ahí no yo se las menciono porque los procesos en minería son muy similares entonces hay como 300 industrias mineras claro algunas que te piden certificados y otras no pero ciertamente alguna solución de estas le va a ayudar al cliente hay soluciones por ejemplo que su calentador lo están cambiando cada 5 meses y ya se volvió un hábito y de repente tú tienes la tecnología acá en la industria local no pueden procesar incolor 800 no lo pueden le venden acero inox 304 o acero carbón y están cambiando cambiando entonces ustedes le pueden dar una solución que de repente lo va a cambiar cada dos años muy similar a lo que ustedes suministran también me parece que suministran también en packs dependiendo de lo que tú le vas a dar como solución lo pueden cambiar en cada cierto tiempo o le puede durar más tiempo lo mismo prácticamente lo mismo es un poco ir a buscar en las diferentes minas que tienen ustedes por territorios ir a explorar la aplicación del calentador de circulación tenemos también soluciones paquetizadas como generadores de vapor generadores de agua y aceite caliente y el cliente tiene que tener su recipiente como un área de transferencia para poder usar estas opciones este es un poco ya no se usan en realidad mucho son fajas en la parte del tanque eso está más para cilindros en realidad pero también lo mencionan para tanques hasta ahí no sé si hay alguna consulta en lo que he mencionado para pasar a la parte de control y ya finalmente miré a componentes si hay alguna consulta voy a pasar a lo que es el calentador de circulación la parte de control a eso me refiero la parte de control del calentador de circulación este es el calentador de circulación como les dije son los elementos tubulares está con la cubierta está la abrida la caja de conexiones una conexión de ingreso una conexión de salida ingresa el fluido frío por la transferencia térmica el contacto con estos elementos tubulares sale caliente a la salida le pongo un sensor normalmente una termocopla tipo J o RTD o PT100 que es lo mismo va conectado hacia un controlador de temperatura que me va a activar me va a energizar las resistencias me puede activar si es contactor las bobinas del contactor o el disparo hacia las con puertas de directores y es por directores por SCR y para proteger los elementos hay un sensor de sobretemperatura sobre la piel de los elementos normalmente del tipo K puede ser también PT100 pero normalmente es una termocopla del tipo K que va hacia un controlador de sobretemperatura que está enseriado con el control con el con el interruptor este que alimenta acá este controlador tiene como un contacto eso está enseriado si hubiera un evento de alta temperatura se corta todo y también el tablero tiene interlocks que te dan información de si hay una falla o una indicación y te dan dos datos es decir te dan la información del estado del tablero y esta información que es por contacto seco el cliente lo puede poner a un DCS a través de un digital input una entrada digital en su PLC o su DCS esta es la forma de control que tenemos y les mencioné lo del PT100 termocopla este sensor de flujo lo puede proporcionar el cliente agua hacia arriba del calentador esquema típico de control del lazo simple y este esquema de control es para los calentadores de inmersión supongamos dos calentadores cada uno con su sensor de sobretemperatura y está alimentado o la señal va hacia un controlador de sobretemperatura cada controlador de sobretemperatura está amarrado a un sensor de sobretemperatura por eso tenemos dos controladores de sobretemperatura y el sensor de proceso no está como en el caso del calentador de circulación en el mismo equipo esto va como elemento suelto y va conectado en el tanque manda la señal normalmente PT100 manda la señal a un controlador de temperatura la comunicación del talero normalmente es modpass y los contactos secos como estaba mencionando puede ir a una entrada digital input para que puedan ver los estados del talero normalmente la fuente de alimentación puede ser lo normal 480 voltios y tenemos la opción de ponerle un remote shutdown una señal de 24 voltios DC o señala la que es el cliente que alimenta un relé la bobina relé y el contacto está inseriado y con eso puede apagar todo el sistema bien este es el esquema de control para calentadores de inmersión y ya mencionamos el esquema de control para calentadores de circulación hay un ejemplo de lo que suministramos con Tecum Plus Petrol lo hemos suministrado con PURGA con un sistema de PURGA en este caso el control de nivel lo daba el cliente los Petrol y nuestra tablero tenía los controladores de sobretemperatura el meter y los pilotos y estas señales se iban a su DCS de más de 4.000 amperios no hay señal de carga no hay energía es muy preciso bueno pero también las fotos hay el comisionamiento que hicimos con Tecum Plus Petrol algunos cálculos térmicos lo que consideramos normalmente para cálculo térmico es el calor para poder cambiar de temperatura y el calor de pérdidas de medio ambiente son dos parámetros que tenemos en cuenta tenemos el Excel que lo solemos compartir para el secado de mineral si tenemos en cuenta el calor de cambio de estado eso es importante ¿bien? esta es una lista de todos los países donde hemos administrado media tensión la media tensión se usa cuando la potencia que requiere el sistema es más de un megawatt más de un megawatt tenemos que mencionar que tenemos media tensión nuestro equipo funciona a 4.160 voltios y 1.900 voltios ¿qué bondades te da? te reduces un transformador de baja de media a baja tensión si estás certificado es costoso te lo reduces te reduces circuitos normalmente en baja tensión de 20 circuitos te puedes reducir a dos circuitos te reduces cableado te reduces horas de mantenimiento son menos circuitos y hay una reducción de corriente por pérdidas de efecto yul más cables más calor energía perdida a través de calor de los cables menos cables mayor eficiencia entonces todos esos parámetros se tienen en cuenta y a partir de un megawatt el punto de equilibrio le conviene al cliente en un trayecto de 5 años recupera su inversión 2-4 años de larga vida le conviene en todo sentido usar directamente esta tecnología yo lo mencioné voy a pasar a componentes no sé si hasta ahí hay alguna consulta pasé los calentadores esto yo lo mencioné traseado por lo primero que mencioné y pasar ya componentes que es ya la parte final no sé si por ahí quisieran ver algo más me falta componentes en realidad es un poco pero me gustaría de repente consulta si tuvieran algo una aplicación no sé algo que puedan preguntar componentes les muestro el chromatrace solamente para que seguían un poco qué es las cosas que tienen que preguntar les muestro la tabla de cálculo para que sepan qué preguntar y con eso estaríamos acabando son tres temas componentes chromatrace un poco para que vean el software y con eso la primera presentación estaríamos acabando alguna consulta algo que quieran preguntar han tenido experiencia antes en la venta de calentadores industriales o el sistema heat tracing lo conocían antes y lo lo están viendo la primera vez que lo ven de mi lado sí Elvis más que todo justo con lo mencionado en el tema del heat tracing para mantener la temperatura de los lubricantes en específico en zonas bastante altas donde el problema de congelamiento es bastante frecuente lo has visto como usuario o de repente en experiencia genérica nada más genérica también también me acuerdo que estuvimos viendo con estos secadores creo que se llaman dragón me acuerdo el nombre que justamente bajaban el tema de la humedad del concentrado del cliente perfecto bueno está bien esa es buena experiencia alguien más que somos a ver quién me disculpe no le capté quién fue quién fue la persona tu nombre cuál es Frank Frank Elvis Frank Frank ah Frank qué tal cómo estás ya no nos vemos ya por la pandemia sí sí a ver Larry Larry Basalar qué tal cómo estás tú tienes experiencia en esto la primera vez que lo ves qué es lo que te parece bueno yo en Head Tracing sí la primera vez que lo veo yo lo de resistencias lo he visto antes hoy traje una planta de plásticos perfecto perfecto eso sí lo hizo el tema de resistencias para los cabezales porque traje una planta de tubería perfecto perfecto ahora acá vamos a a conocer un poco más lo de la ciudad no es muy difícil este hay que ponerle ganas nada más a los proyectos este pueden haber más presentaciones no hay problema hay que haber apoyo internamente o externamente también vamos a a empujarlo para poder llegar a las metas bien gracias no sé si está Mercedes hola hola Mercedes qué tal cómo está Mercedes alguna experiencia conocidas antes estos productos no es primera vez que lo veo en realidad lo que son calentadores sí lo había visto alguna vez en planta pero los heat pero los heat tracing no eso sí es una nueva tecnología que que bueno que estoy aprendiendo y perfecto y qué tal qué tal te parece la lo ves es algo nuevo es algo que se puede implementar cómo es lo que sientes sí en realidad es súper claro tu ejemplo tu exposición sí he entendido bastante definitivamente en campo ya es poder aplicarlo con el cliente saber qué es lo que lo que se va a requerir y bastante feedback si voy a necesitar de ti de los chicos para poder justamente hacer llegar las oportunidades yo les comento algo que no lo no lo sabía o no lo conocía porque también como ustedes está este bueno el producto sí no pero cuando desarrollamos proyectos en Argentina uno de los los vendedores tenía solamente un así como ahora una capacitación pero de menos tiempo ahora ha sido media hora y con solamente con esa saber solamente para qué funciona este mencionar la palabra y si yo tengo esto se puede desarrollar la captura de oportunidades eso es lo 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 principal no necesitan saberlo al cien por ciento solamente saber para para qué en qué procesos en qué sustancias qué es lo que para qué funciona para qué funciona mantenimiento a temperatura ya me mencionaron esta parte estos fluculantes y comenzar a indagar y ya y ya es este el desarrollo ya se va a ir dando y en esa y en esa búsqueda este seguir buscando porque ese es el trabajo ¿no? seguir buscando y ya a medida que se vaya viendo se va a ir desarrollando desarrollando insistir 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 y en esa insistencia van a encontrar bastantes soluciones pero hay muchos que los usuarios que no no lo conocen hay usuarios que no visitan sus plantas no se mueven de su oficina eso eso me ha tocado no sabían que tienen heat tracing y no se mueven no se mueven están ahí a un par de metros no quieren mover están ahí hay otros que sí hay otros que ya tienen tiempo y se mueven y dicen todo hay varios que tienen mal carácter ¿no? y funcionan bien cuando hablan con una chica o funcionan bien cuando hablan con una persona dependiendo de cómo le hables o con qué momento le des puede funcionar pero sí hay que tener bastante insistencia con esos clientes ¿no? por ejemplo en Inmaculada ustedes están desarrollando una oportunidad ¿no? es del sur sería cuestión de que pregunten retomen hay una oportunidad la están siguiendo no la están siguiendo ¿qué casos dejó este del anterior encargada del área que estás viendo tú para empujar nuevamente ¿no? es la recomendación que yo te voy a hacer César genial gracias 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 César Centuro hola qué tal buenos días yo más que todo quería hacer una consulta respecto a los calentadores de circulación yo por ejemplo he participado en el diseño pero en la parte eléctrica de un calentador acá en esa caja marquilla una empresa anteriormente estuve lo que hacían era controlar la temperatura de los ácidos tenían un calentador de aproximadamente 15 metros y controlaban la temperatura mediante agua agua entraba a esas tuberías que están dentro del ácido y tenía un control para ese caso aplicaría esos calentadores que has expuesto el agua ¿cómo manejaban el agua? ¿calentaban el agua? ¿cómo es lo que el agua debe alentar el agua lo que hacían era controlaban su temperatura calentaban o enfriaban de acuerdo al set point que tenían para el ácido por ejemplo en esa aplicación que me dices cuando tú mencionas cuando el cliente menciona calientan o enfrían ahí de por sí para su búsqueda yo ya me imagino un intercambiador de calor correcto es un intercambiador el intercambiador de calor es un equipo mecánico tiene cuatro conexiones por un lado frío caliente y por otro lado transfiere calor en este caso no es nuestra aplicación pero si te dan así que enfriar y calentar lo vas descartando pero vas viendo de repente hay otro proceso porque ¿sabes por qué? porque recuerda que nuestra tecnología es solamente para calentar no para enfriar entonces si ya te menciona enfriar y calentar por ahí ya no puedes pasar un par de más de preguntas pero ya es otro proceso hay varias tecnologías en la industria vas a encontrar un montón que a veces no se ajusta a lo que nosotros tenemos pero hay otros procesos donde sí hay o donde se puede reemplazar si solamente calentar o mantener temperatura tal vez lo que le convenga en las tuberías es mantener la temperatura con heat tracing pero como ya me mencionas que es para también para enfriar ahí por ejemplo ya se cae un poco lo del traseado porque traseado solamente es para mantener y los calentadores para el delta de temperatura hacia arriba claro ahí básicamente era para para mantener la temperatura o sea por ejemplo tenían la temperatura del ácido en su sistema a una temperatura y necesitaban mantener para mantener esa temperatura necesitaban controlar la temperatura del agua ok si es así claro podríamos mantener la temperatura del agua con con los controladores con el tablero con el calentador y con el sistema heat tracing si es para mantener si es para elevar un delta el calentador si podría darse hay que preguntarle bien que nos mande la información y se puede desarrollar pero si ya en esa en esa transferencia térmica si requieren en algunos momentos por algún motivo el ácido está muy caliente y en algún momento van a requerir enfriar este ya ahí pierde la la nuestra propuesta la aplicación ya no sería entonces ya no sería yo les menciono esto porque por ejemplo van a encontrarse casos donde tienen en heat tracing este mantenimiento de temperatura de baja temperatura ¿no? ¿cuánto es la temperatura de mantenimiento? 15 grados nada más perfecto y pones el cable y se te puede malograr pero ¿qué pasa? ¿por qué se te malogra? porque no te menciono que cada cierto tiempo ellos limpian la tubería con vapor dos horas y lo calientan el vapor a 200 grados centígrados o sea está bien la selección de operación está bien pero la temperatura de cable de baja temperatura solamente soporta soporta hasta 85 grados centígrados con esa con esa limpieza que tiene el cliente ya tienes que escoger un cable SRM que soporta 215 grados centígrados entonces ahí en la industria hay de todo hay aplicaciones hay traceado hay tengan por seguro que hay bastantes oportunidades y lo que tenemos que hacer es discernir discriminar y las que son impulsar las que no dejarlos porque ya sería mano vamos a insistir en algo que de repente no es dejarlo pasar en esa oportunidad e insistir con otras en otras que si hay como que encuentras la pulpa de lo que tú estás buscando ahí tenemos que incidir y hay muchas aplicaciones de heat tracing y de calentadores en minería hay bastantes justamente donde ustedes desarrollan como te digo hay que ir a hacer caminatas en planta verificar consultar ver los procesos en esta presentación que se lo va a compartir a Ernesto ahí están las áreas están las sustancias que requieren el tema de mantenimiento es importante es importante tener en consideración y seguir en la búsqueda seguir en la búsqueda siempre hay oportunidades siempre hay cosas que podamos calentar todos los procesos en general requieren calentamiento hay sustancias que requieren enfriamiento ahí no estamos pero casi lo tradicional es que se requiera calentar y mantener temperatura ahí estamos nosotros perfecto entonces bueno hay otros les pregunté esos tres porque me dieron la referencia bueno sé que hay otros que están participando vamos a finalizar con voy a poner nuevamente la presentación y vamos a finalizar ya con componentes bueno vamos a ya finalizar con esto componentes es uno de los rubros de Chromalox es uno de los rubros que no ha tenido mucho movimiento puede tenerlo sí y son calentadores pequeños o sistemas de control más para procesos sí puede ser también industriales pero son más pequeños en potencia son calentadores más pequeños por ende tienen menos capacidad de potencia para entregar me refiero a los calentadores de cartucho que son para transferencia planchas calentadores minitubulares también para calentadores como tipo de inmersión calentadores de tolva que van sobre por su forma cuadrada en tolvas para poder quitar humedad calentadores de hoja derivada también de inmersión calentadores de tubo letado que son calentadores de aire y flexibles que son para cilindros para calentar aceites para trasvasar contenido a veces las grasas o los aceites están en estado muy viscoso casi como una gelatina calentas un poquito se vuelve un fluido y ya lo puedes trasvasar con una bomba de trasiego lo puedes trasvasar hacia otro lugar tenemos confort los dragones los calentadores para altura calentadores de ducto y los calentadores radiantes que es lo que se ha suministrado más para el secado de mineral esto es bastante se ha dado bastante tipo de solución para esto tenemos también PT100 termocuplas no tenemos todos los sensores que en realidad están más orientados a los procesos a los cuales estamos participando calentando como dando mantenimiento acá en un ejemplo de tolva se puede poner en esta parte de aquí como ve la tolva y acá vemos el mineral el carbono que está húmedo entonces es para este tipo de tolvas o este tipo de quitar humedad donde podemos usar estos calentadores de tolva pasar rápido el video ahí se puede ver que el material estaba húmedo cartuchos para quitar la humedad del estator normalmente ya vienen los generadores ya vienen con con ciertos cartuchos o ciertos calentadores pero en condiciones de fábrica el punto de rocío es diferente en fábrica es 12 y el punto de rocío en playas donde se puede usar es de 22 entonces hay más probabilidades de que la temperatura esté por debajo de 22 y se genere la primera o otra o se esté condensando y malogre el aislamiento del sector entonces ahí podría usarlo otro punto donde podría usarlo son estas planchas de moldeado de piezas cada una de estas son cartuchos esto calenta 800 1000 grados 1200 grados para secado de materiales para secado esto es como un dude heater acá se pone el calentador y calientan procesos plástico fruta cera en realidad cualquier proceso que quieras calentar aire a través del aire van estos calentadores de ducto y acá lo que si se ha suministrado bastante y nos ha funcionado bastante tal vez se pueda retomar en otras mineras es el secado de mineral está por decreto supremo entre 6 a 9 por ciento son condiciones también de exportación los calentadores radiantes son más eficientes que los de convección forzada tenemos de este tipo movibles y sobre pueden ser colgados o también como que se sobre directamente sobre el piso acá vemos unos ejemplos esta es la rumba de plomo tiene ácido sulfúrico por ejemplo esta es una mala posición que ha hecho el cliente que es lo que pasa que se debe secar pero el plomo en el proceso tiene ácido sulfúrico y al estar muy caliente el vapor no solamente es agua sino ácido sulfúrico y ácido sulfúrico es muy corrosivo por más que que sea un material de incoloi lo puede dañar entonces la recomendación para este tipo de calentadores radiantes es que se pongan así así como bien claro se van a ir dañando como el proceso es parte del insumo de del secado de mineral pero se deben poner así en esta forma con un panel el calentador radiante no depende de medio puede estar entre dos o tres metros y lo que está calentando no es el aire sino directamente el arroz finalmente queda así ¿le va a calentar? se va a calentar no depende del medio que esto puede estar más arriba más arriba así como está y ahí va a funcionar tranquilamente se le va a ir quemando como ven acá uno, dos, tres eso se reemplaza se cambia es una venta de reposición constante pero así tiene que estar bien instalado es la recomendación que se le da bien esto se ha vendido bastante en el brocal tambomayo y hay bastantes minas que tienen mineral entonces se puede dar esa aplicación es la recomendación poner como una estructura poner los paneles funciona no necesariamente tiene que estar así además te dicen que tiene que estar entre dos a tres metros de distancia esto ya lo lo tienen que colocar el cliente la recomendación los equipos los suministramos nosotros bien y general eso es lo que nosotros suministramos lo estamos suministrando voy a parar un poco la presentación voy a mostrarles ligeramente solamente para que sepan lo del chromatrace que es el software que usamos se los voy a explicar para que puedan preguntar algunos datos que se requieren en la venta al cliente y eso es importante tener en consideración algunas consultas que se realizan las realizamos en base a en base a a lo que el sistema nos pide voy a compartirla este es este es el chromatrace esto lo lo tienen los aplicadores ya en internet lo tienen jefes de producto también lo tienen acá lo que vemos son líneas están anidadas la pestaña común de aislamiento de ambiente y accesorios entonces el nombre de la línea el tipo de parientejo eso no lo voy a tocar ahora acá lo que nos preguntan es para poder seleccionar un cable es la temperatura de mantenimiento ¿no? me está preguntando ¿qué temperatura de mantenimiento a qué temperatura va a mantener el proceso? la temperatura mínima y máxima del ambiente eso lo puedes lo puedes saber por google vas a una mina puedes saber lo puede mencionar también el cliente pero así debemos saber la mínima y la máxima de ambiente la inicial a veces inicia a la mínima de ambiente o a qué temperatura el fluido el agua está llegando a 5 grados y deseamos mantenerlo a 20 y la máxima permitida es la limpieza que realizan cada cierto tiempo cada año ingresa a vapor esa es la máxima la máxima permitida con ese valor de temperaturas de mantenimiento la mínima la máxima de ambiente y la máxima permitida con eso podemos recoger el cable falta un dato importante el voltaje de operación ¿qué voltaje de operación? te dice no esto funciona con 380 trifásico tú sabes que nuestro equipo podría funcionar también con una línea neutro y podemos llegar a 220 voltos te dice no yo tengo 220 240 entonces podemos ya venderle DTC HASS o ITC1 o ITC2 si te dice 380 ya piensa en un talero grande un talero grande si no tiene va a tener que comprar un transformador a 220 si es que desea comprar soluciones pequeñas como taleros ITC1 y TC2 o ITC HASS eso funciona con 220 nuestro talero ITLS y TAS puede funcionar con 480 380 y la línea y el neutro lo vamos a convertir a 270 240 voltios entonces va a poder funcionar el cable con esos voltajes necesito qué diámetro de tubería es y la longitud los accesorios para escoger el cable no lo requiero lo requiero después para ver la cantidad de circuitos pero para escoger el cable con un poco de longitud el diámetro el aislamiento qué tipo de aislamiento si es fibra de vidrio como dicen célula hay uno que es Fonglass parecido a células de vidrio cerradas el astómero perrita expandida todos estos tipos de aislamiento necesito saber qué tipo para poder seleccionarlo y el espesor entonces qué es lo que voy a preguntar cuando tengo que preguntar sobre ya primero si necesito mantener la temperatura en un proceso ya perfecto ya sé el subido y sé qué temperatura lo siguiente es una pregunta qué temperatura desea mantenerlo acá estamos en no sé estamos en la orolla la temperatura en el lado la mínima de cuánto es menos 10 y la máxima cuando hace calor 20 grados perfecto y en la tubería cuando hace limpieza a qué temperatura puede llegar no hacemos limpieza simplemente con el frío ya entonces le ponemos la misma no así cuenta qué voltaje de operación tiene tenemos tenemos todas perfecto lo puedes poner 200 qué tubería de qué tamaño es la tubería qué diámetro es de 3 pulgadas 2 pulgadas lo varía la longitud es de hacer la tubería o es de hacer el vino también qué aislamiento tiene y el espesor de aislamiento de una pulgada a dos pulgadas con eso ya puedo me puede dar el software lo pongo directamente y me sale qué tipo de cables me dice cuál es su head loss pérdida por metro y yo ya sé qué tipo de cable poner acá lo puedo variar le puedo poner 15 le puedo poner 10 bueno ahí ya no es un error hasta 15 le puedo poner bien entonces esto es importante una vez aquí con la información de la tubería y los accesorios me dan qué tipo de tubería accesorios yo ya puedo en reportes puedo ver por ejemplo lista de materiales me va a dar una lista de materiales tanta cantidad de materiales metros cable finales conexión sensores abrazaderas con los códigos de parte detalle eléctrico puedo saber el voltaje la corriente la corriente in rush que es la que tenemos que tener en cuenta para diseñar los kilowatt entonces detalle térmico acá me da la temperatura la mínima la máxima los datos en realidad y el detalle el reporte más completo es el reporte detallado donde ya me da por circuito el head loss el power output los materiales es un reporte que se puede compartir en el video de la estrategia de la venta la puedes compartir sin eso te van a copiar con el final de hacerlo ya van viendo en el momento para darse de la realidad o de otras enviarse de que no genere que solamente quieren ahorrar información de todo la zona de la competencia porque dicen que invierta eso ya va de la medida que es como la manera pero esto es amor y uno es un podemos controlar más a los espectadores que puedan tomar el presidente y necesitan lo mínimo para darles para que ellos puedan concretar estas cámaras y puedan tener información ya saben que a partir de esto necesitamos los sométricos para que rompen los centrados para que puedan terminar de y de mi trascena y duor, y de mi trascena y de mi trascena para poder hacer la verificación. Esto es por un lado poder dejar la verificación, ¿ok? Y el otro, que es lo que más, que se oye, es una tabla. Y se nos aparta con la potencia que normalmente se entiende. Segura es el escape. Gracias. Aquí tenemos que ver con esto que vamos. Milen, Este es un cálculo, una aplicación que está compartido y lo pueden usar para poder estimar los valores en kilowatt. Hay dos formas de un cliente que puede hacer la requerición. Este puede decir, si necesito el reemplazo de este modelo, es lo más fácil. Este es un cálculo. 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 la temperatura inicial y la temperatura de mantenimiento en este caso puede ser que esté manteniendo o puede haber un delta de un grado acá puede haber un delta más, puede estar de 20 a 59 dependiendo del delta va subiendo la cantidad de kilowatts entonces sabemos que necesitamos saber qué vamos a calentar si no es algo conocido, densidad, calor específico, el delta, temperatura para saber lo que requiere en kilowatts qué tanque es, necesitamos saber el tipo de tanque, qué recipiente si es cilíndrico, si es rectangular, normalmente va a ser cilíndrico qué material, si es cero de carbono, si es cilíndrico, normalmente va a ser de cero inoxidable o cero de carbono el diámetro, la altura y el espesor de la pared, si es cero inoxidable o cero de carbono con esto nosotros vamos a poder saber cuánto consume el calentar esa plancha un poco más o un poco menos y el otro parámetro que incide es la pérdida por contacto con el medio ambiente qué necesitamos saber, la temperatura del medio ambiente el espesor de aislamiento este dato del MPH de la velocidad del viento se lo podemos saber de internet lo principal es la temperatura ambiente y el espesor de aislamiento con eso sabemos cuánto es la pérdida en el tanque y con eso podemos calcular exactamente ya cuántos kilowatts requiere ya con eso podemos saber allá recuerden que más de 35 kilowatts ya es hibridada más la densidad de potencia que salen del fluido ya tiene que ser va a dos, va a tres, va a cuatro, requiere cuatro calentadores, no uno por tu densidad de potencia aparte tiene que ser hibridada, aparte tiene que ser del material ya yo puedo ir seleccionando el material dependiendo cómo vayan nosotros podemos ir si se dan el tema de los números podemos ir entrenándolos un poco más en el diseño, compartir un poco más va a depender de cómo se muevan y de qué incentivos podemos manejar me interesa que se desarrolle bastante compromiso de que se desarrolle bastante nos puede ir bien a todos en el desarrollo hay oportunidades que están desarrolladas que se pueden ir desarrollando entonces la idea es buscar incansablemente hay muchos puntos que podemos ir mejorando y hay cosas de software, de aplicaciones que podemos ir mejorando, implementando y a la vez podemos ir trabajando como que una meta, un objetivo común para poder, no sé, poder compensar o poder forzar algún premio de repente a quien llegue a la meta que establezca Ernesto por poner un ejemplo, con tal de ampliar llegar al objetivo es importante creo que las condiciones están dadas para poder superar la meta que se ha establecido y en ese crecimiento no solamente asegurar el trabajo sino también tener más beneficios tener más beneficios afianzar la marca tres años el nuevo equipo una oportunidad un desafío y no requieren el 100% del conocimiento para buscar las oportunidades no lo requieren yo tengo claro eso por la esta esta oportunidad de 120.000 dólares que hicieron en Argentina no es hablar conversar saber qué le gusta qué no equipo de fútbol le gusta el vino no sé encontrar al usuario entalar amistad eh las características del producto forzarlas dar la asesoría generar confianza sí es necesario tener cierto conocimiento pero no es imprescindible entonces son las cosas que yo yo rescato y les traslado es importante que tengan en cuenta no sé si por ahí hay otro comentario adicional ya para ir acabando la la presentación quedan unos minutos más ya para poder finalizado la finalización de este primer curso si lo ven así en realidad comercialmente técnicamente con eso yo creo que pueden partir a a ir tras este las oportunidades no sé si por ahí hay algún algo más que quieran adicionar compartir este ser honesto que por ahí no sé si estarás todavía este sí qué tal qué tal qué tal qué tal no sé si el equipo consultas consultas Juan Caetano César Caeturio consultas yo Ernesto lo que quería comentar recién estamos haciendo consultas en intermedio lo que quería consultar o no lo quería consultar lo que quería trasladar de repente ahora que estamos con con el equipo pero eh es importante si la lo que deseamos no como como marca es este si bien es cierto la búsqueda de oportunidades incansables el ir desarrollando este habilidades también en los aplicadores eh para que puedan dar generar como que un autosoporte en en la parte de ventas y eh podamos cruzarnos la información eh siempre ir preguntando eh hay oportunidades que que están ahí pero que todavía no no se han avanzado no se han consultado no sé en qué estado todavía están pero si hay oportunidades que ustedes han desarrollado el año pasado y que se pueden ir retomando ¿no? y creo que eso es importante eh es cuestión de de afinarlo tú sabes que ahora estoy un poquito más como que un poquito más distante pero igual es importante mantenerlo y ya con la experiencia que ustedes tienen yo creo que están en todas las posibilidades de poder llegar a lo a los objetivos las metas trazadas yo me comprometo te lo tengo que esforzar que si llegan a a los objetivos yo voy a forzar todo lo que pueda para conseguir cosas para 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 ustedes eso es lo que yo me comprometo y lo podemos materializar de repente una próxima reunión eh podemos estar hablando lo mismo una reunión de las oportunidades así unos ejemplos le puedo dar algún feedback y podemos ir concretando algunas cosas no dejarlo en el aire así nuboso sino decir oye mira esto estoy desarrollando consigan las metas estoy consiguiendo esto o ya me lo aprobaron y esto es lo que podemos trabajar ¿no? de repente es lo que faltaba de repente para poder este incentivar un poco más eh el tema de la búsqueda de ventas ¿no? yo le comentaba a Ernesto iniciando que tenemos llegada muy mucha llegada con con el vicepresidente de la compañía y es muy 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 amigable en el sentido que te da todas las prestaciones para que conozcas el negocio ¿no? entonces este las oportunidades están a mí me dieron la oportunidad de sacar la visa de poder viajar y yo creo que eso se puede trasladar a 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 importantes, y es algo que podríamos desarrollar, Ernesto, con tu gente, para poder incentivarlo, ¿no? Yo creo que no está de más ahí en trabajarlo, y está abierto, si ustedes me indican una próxima reunión, ya no presentar yo, sino presentar ustedes lo que han capturado, no hacerlo semanal porque es muy degastante, yo propongo la misma reunión al mes, y me indiquen qué es lo que han encontrado, qué no, qué hay, y van asignando, y de repente la podemos hacer cada mes una reunión, ¿no? Y si no han encontrado mucho, no se sientan pena, porque a veces no hay, a veces sí hay, y podemos ir dando feedback de repente, qué es lo que han encontrado, yo creo que una vez al mes es suficiente, porque si lo hacemos semanal va a ser muy degastante, ¿no? Pero una vez al mes yo creo que es suficiente como para que puedan haber controles, hay algunas que se van a ganar, hay algunas que no, la idea es en grupo llegar a esa meta, ¿no? Ya, excelente, excelente, excelente Elvis. Perfecto, Ernesto, entonces, bueno, yo he por concluido la presentación, y te voy a hacer, te voy a compartir la misma, la misma, y los Excel, y el acceso, lo que requieran, si te lo piden, o te lo solicitan, me lo avisas para poder compartirle también el tema de, este, la información, ya tú me dices internamente el perfil, y lo vamos compartiendo, lo vamos viendo juntos. Bien, está nuevamente la invitación, o lo pongo como que en abierto, me pueden convocar referencia una vez cada mes, para no hacer muy degastante la reunión, y para que tengan tiempo de hacer la búsqueda de estas oportunidades, y la vamos a ir trabajando en conjunto, ¿no? Ok, ok, gracias, gracias Elvis por el tiempo, y bueno, estamos ahí en contacto, muchas gracias. Perfecto, Ernesto, gracias a todos, gracias chicos, gracias por su tiempo, espero que haya sido flotífera la presentación, y éxitos a todos en sus nuevos desafíos. Gracias por asistir. Gracias, Elvis. Gracias, hasta luego. Gracias, Elvis. Gracias. Gracias, Elvis. Hasta luego, gracias, gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.